Vamos a hacer estas piernitas de pollito de la manera más fácil que se pueda. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 este pollo sudado en su jugo pollo sudado en su jugo mientras cocinamos vamos a ir delitando con este banano congelado y también vamos a voy a esperar que se coza primero un poquito el pollo para incorporarle a esta calabacita tengo más pero como solo para mi ok 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 Gracias. 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 limpiando los gabinetes, por eso estaban guardadas las especias, no sabía dónde estaba la especias, no sabía dónde estaba la especia, no sabía dónde estaba la especia, no sabía esta es una pasta de tomate, o tomate salsa, o salsa de tomate y 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 Gracias. 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 Está quedando ya mágicamente poderosísimamente con todo, con todo. Gracias. ¡Oh! ¡Oh! Le bajamos el fuego. ¡Esta está sensacional! Y ya está. Y ya está. Mientras tanto estamos disfrutando de un rico y delicioso banano congelado. Está rico el choco banano, pero también la forma de estar preparándolo. Y ya está. Mmm, delicioso. Mmm. 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 Gracias. 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 Ya le acabò el banal. Aquí tenemos frijolitos licuados. No lo grabé, pero aquí se los está mostrando. Miren. Fijolitos molidos. Ayer cocí frijoles y... Ahí puse frijolitos Y ahora los licor Tiene su chilito verde Su chilito rojo Ok Son frijoles licuados Ok, también deliciosos Estos los comí en la mañanita Estilo Estilo Con tomecito Con un boladito Con un container Con pan tostado como algarín Para evitar el huevo O sea, el huevo rico Pero mucho, ¿no? Pero es cierto ¿Este no queda teniente? ¿Dónde está el huevo? Con lo pan tostado como algarina Y un poquito verde Vamos a ir sacando comidita ya Vamos a ir sirviendo No, 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 no ¡Gracias! Me gusta comprobar ¡Me gusta apostar! El huevo está cocido Pero eso no está bien cocido No sale para arriba el rojo 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 No sale para arriba el rojo